Hoy vamos a decorar de Navidad y para hacerlo vamos a utilizar adornos navideños, artículos de mesa y cocina, además frutas y bombones de chocolate. Vamos a elaborar varios adornos de mesa. En este tazón coloqué todas las estrellas de Navidad, las bolas de Navidad que vamos a utilizar. Aquí tenemos manzanas verdes y rojas, bombones de chocolate, confites de Navidad y bolitas pequeñas también que nos van a ser muy útiles. Vamos a utilizar este curioso recipiente, podemos usar las manzanas verdes para colocarlas en él y le vamos a dar un poquito de novedad con estas bolas rojas y un poco de color. Ahora le vamos a poner estas estrellas, colocar esta estrellita acá y puede ser esta estrellita acá. En estos otros dos recipientes podemos colocar unas florecitas de Navidad. Pueden ser estas bolitas pequeñas y vamos a ponerle unos chocolates para que la gente se sirva de la mesa de centro. Si le ponemos estos dulces también va a quedar muy colorido. Y para terminar voy a aprovechar esta canasta, vamos a colocar bolitas y estrellas plateadas y ahora encima unas manzanas rojas. Voy a utilizar este tazón blanco. Colocamos unas estrellas y bolitas de Navidad. Miren qué lindo y qué fácil. Cinco adornos de centro de mesa especiales para tu mesa de Navidad. Espero que les haya gustado y con muchos más tips. Nos vemos en patriciabeles.com ¡Suscríbete al canal!